Bueno, pues antes que nada darles la cordial bienvenida, agradecerles su presencia y bueno, pues sin más cambio, les vamos a dar inicio a nuestra reunión. La actitud multiplica todo lo que hacemos en la vida, pues tiene que ver con la actitud, sí podemos tener muchos conocimientos, muchas habilidades, pero si no tenemos la actitud correcta, no la podemos plasmar en el día a día. Les quiero, por favor, que le demos la bienvenida al licenciado Eduardo Armando Rey. Son habilidades internas que están destinadas a un mejor desempeño del ser humano en cualquier entorno social. Para podernos llamar bien con otros seres humanos, llámese el entorno familiar, laboral, social, de ventas, cualquier entorno donde interactúes con otras personas, necesitamos habilidades sociales. ¿Sabes cuándo empieza la venta? ¿Cuándo te dicen que no? Bueno, hay grandes compañías farmacéuticas, pero farmacéuticas, mexicanas, veterinarias, de primera línea y certificado, solo una. Riverfarm. 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 Gracias por ver el video.